Hola, muy bienvenidos a la quinta parte de Pambihard, la serie que es muy hard, tanto como la vida ¿Qué te pensabas que voy a decir, guarro? Tengo que deciros una cosa y es que ayer estuve jugando un poco a Pambihard Vale, estoy en la versión incorrecta de Minecraft, un momentito Estuve jugando un poco porque tenía que hacer muchas cosas que no eran divertidas de ver Y en el episodio anterior tengo que decir que a pesar de que Dios mío, cuánto ruido hacen las puñeteras gallinas, de verdad Qué pesadas, bueno, ahora os enseño, ¿vale? Todo lo que hice, porque he exagerado todo lo que hice Pero primero os voy a explicar Como que hay muchas cosas que hay que hacer, pero que no son divertidas de ver Y en el episodio anterior lo más divertido que hice fue quitarme la camiseta y bailar en plan Magic Mike Mirad el vídeo porque, en fin, es impresionante Pues básicamente lo que hice fue hacer todas las gestiones que tenía que hacer en Minecraft Pero, pero, las hice fuera de cámara Básicamente para hacerlas en un momento, ya que a fin de cuentas no me encuentro con monstruos Y sencillamente lo único que tengo que hacer es Vale, se me está lagueando el Minecraft No pensé que jamás iba a decir algo así Pero efectivamente se me está lagueando el maldito Minecraft Eso sí, no sé por qué, pero me parece que el Minecraft 1.15.1 Tiene algunos problemas de performance Va como un poquito lentito Bueno, os voy a enseñar las cosas que hice, ¿vale? Para que veáis las cosas que he andado haciendo Primero de todo, he hecho mi granja de cañas de azúcar Y la empecé a hacer y luego pensé Mmm, a lo mejor me he pasado un poco Porque creo que efectivamente hay demasiadas cañas de azúcar a lo mejor Y creo que voy a tener de sobras para hacer las páginas de los libros Para hacer los malditos encantamientos Por cierto, soy nivel 34 Voy a ir a dormir y ahora estoy terminando de enseñar de todo cuando sea de día Porque no quiero que me empiecen a spawnear monstruos Duérmete niño, duérmete ya Oh, Dios mío, las gallinas que pesadas están Ok, entonces, la casa Primero de todo, hice una puta desgracia, ¿vale? Porque esto es asqueroso lo que he hecho ¡Qué asco que das! ¡Casa asquerosa! Cero empatía esta casa, ¿eh? ¿Cómo puede combinar arenisca con roca? ¡No tiene ningún sentido! Pero bueno, lo hice porque no tenía más materiales Y esto no es el creativo Así que tampoco puedo ser muy quicioso Entonces, lo que hice con la casa fue ¡Dios, las gallinas! ¡Las quiero matar ya! Voy a ampliarla por aquí Hice un hueco y entonces hice muchos hornos Y las junté aquí con un par de cofrecitos Aquí tengo todas mis cosas más... Ah, no, las tengo con prensa, las cosas más preciadas Así, las puse en la... En los pies de la cama puse las cosas más preciadas que tengo Porque pensé, mira, tiene más sentido que tengas las joyas en los pies de la cama, ¿no? ¡La bisutería de la vieja! Cuando tu abuela tiene la bisutería y no te dice exactamente que es lo que... No puedes tocar y lo que sí Vale, el cordero cocinado Tengo aquí toda la comida Ok, le puse tres puertas a la casa No, cuatro puertas a la casa Ahí está la primera Segunda Tercera Y cuarta Ahora, vamos a pasar a las gallinitas Bueno, el portal Esto lo visteis en el anterior episodio Las gallinitas Uy, mira, esta la voy a matar No voy a dejar que vive más Oh LOL LOL Dije que iba a matarla Y se metió en la mierda Hasta que no la pudiera matar Y confundirse entre sus hermanas Bueno, como podéis ver He estado farmeando bastantes gallinas Creo que ya tengo bastantes, bastantes Es exagerado el ruido que hacen, ¿vale? Es exageradísimo Pero bueno, he pensado en ampliar un poquito el cercado Pero luego pensé Nah, porque al final se me va a hacer más complicado incluso matarlas, ¿sabes? He pensado ampliarlo hasta aquí Pero luego me dio mucho palo terminar de ampliarlo Y las vaquitas también he estado haciendo nuevas Como podéis ver Hay muchas vaquitas pequeñas Hay una oveja aquí Que no sé por qué está aquí encerrada Pero bueno, ya la mataré después Y básicamente mi objetivo para el vídeo de hoy Es hacer una dichosa librería Y tengo que deciros una cosa muy importante Y es que jamás he hecho una librería en Minecraft Nunca jamás he encantado un arma en Minecraft Y la gracia es que me dijisteis Que había un... Y esto me sentí tan estúpido cuando le lié los comentarios Porque me dijisteis que había un encantamiento para el arco Que se llamaba infinidad Que más de lo infinito No tengo muy claro cómo se llamaba, sinceramente Porque estoy totalmente noob Con las nuevas versiones de Minecraft Y entonces me dijisteis que con ese encantamiento para el arco Lo que consiguias hacer Es que básicamente las flechas no se terminasen nunca Y fue tipo Vaya Pues qué bien, ¿sabes? O sea, yo aquí como un estúpido Intentando farmear un montón de gallinas Para hacerme un montón de flechas Y en fin Esa es la tontería que hice básicamente Pero bueno Y otra cosa importante, por cierto Que yo me quedé en plan un poco tipo La gente se mosqueó por esto Y no sé por qué yo estaba picando la madera Con un pico de diamante Y es que es algo que Como que ya me venía inscrito en mi genoma humano En mi ADN estaba escrito Que tenía que picar la madera con un pico de diamante El problema Y aquí viene la parte graciosa Y lo hice cuando En uno de los primeros episodios Cuando estaba en ese barco de allí Y el problema es el siguiente Vosotros estáis en lo correcto De sentiros mal Por verme picar madera con un pico Pero lo cierto Y aquí es donde voy a hablar a mi favor Es que cuando yo jugaba a Minecraft Los bloques de madera Se tenían que picar con un pico Porque el juego lo detectaba Como si fuera una piedra Y esto es 100% real Lo podéis buscar en la wiki de Minecraft En las anteriores versiones El pico En la madera se picaba con el pico Que sepáis que yo soy de los old school En mi época Se picaba la madera con un pico No se talaba Se picaba Así que sí Yo también tenía razón Que lo sepáis ¿Eh? Malditos cases Es verdad Seguidme criticando por favor Me encanta que me critiquéis Es lo mejor que podéis hacer en el mundo Me alegráis el día si me criticáis Os lo digo honestamente En fin Vamos a empezar a recoger Estas basuras Porque necesito Dios que alto está esto ¿no? Necesito con urgencia Empezar a hacer las páginas Para mis librerías Vamos a empezar ¿Se puede saber que es ese ruido Que suena todo el rato? Vale Entonces Para hacer estas cosas Me parece que para hacer una página Aquí está Papel Voy a hacerlo Todo el papel Listo Ya tengo 48 páginas Nope Ah no Se hacía con cuero Ya me acuerdo Era con cuero Sí Vale Pues toca empezar a matar Necesito obsidiana Diamante Y libro Aquí está Necesito uno de cuero Vale Pues a empezar a matar vaquitas Chicas Llegó la hora de morir I'm sorry My friends Pero llegó la hora De morir Tira para allá Que tío te quiero Tira ¿Quién será la primera? Tú Listo Te muriste wey Y no me dio cuero Bueno voy a hacer que se reproduzcan primero Y después las mato Soy realmente muy mala persona O sea Cualquiera que escuche esto De voy a dejar que se reproduzcan primero Y después las mato Me toma por No sé lo que me toma La verdad Dios mío Dios mío Dios mío Me veo ya los canales Sacando de contexto De voy a dejar que se reproduzcan Y después la mato Que cojones Venga ya está Ya está Ya está Dios mío De verdad Estampida Me da un miedo esto Dios mirad que cantidad de bebés Mirad que cantidad de bebés Que salen Que exagrado Mirad que cantidad de bebés Que hay aquí Wow Ya está Ya está Me quedé sin trigo Dejadme salir De verdad A ver tú Vas a morir tú ahora Ala Por fin me dio cuero Dios Ven aquí Que tú también estás muerta Ala No me dio cuero Me cago en todo ¿Cuántas ¿Cuánta es la probabilidad Del cuero? Hoy nivel 35 Tío No me dan cuero Ahora me dio otra cuero Dios Qué difícil Pensaba que daban cuero siempre Pues no eh No dan cuero siempre Voy a necesitar una granja Mucho más grande de vacas No te escapes Que te quiero matar Oh ¿Cuál era esta? Ocho libros puedo hacer ya Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí No te pierdas Entra multitud A ver Tú vas a morir ahora Tú vas a morir ahora He dicho Coño No te Tío ¿Cómo se lo montan Para escaparse? Muere Muere Coño Por fin Tío No quiero matar a las pequeñas Muerte pa' ya Hombre Muerte pa' ya No quiero matar a tu hijo Solo te quiero matar a ti Sacrificate por tu hijo Maldito cobarde No lo uses como escudo Ala Por fin Ok 16 libritos Tenemos suficiente por ahora He matado 16 vacas No Más de 16 No sé cuántas vacas He matado sinceramente Pero bueno Con esto me dará para matar Para matar Ya no para de pensar en matar Dios Estas sí que las quiero matar De hecho voy a entrar Y voy a matar unas cuantas Ahora que lo pienso Esta es para empezar Ala Muerte 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 ¿Dónde te crees que vas? Muerta hombre Vale ¿Estáis preparados para ver Lo más Impresionante que habéis visto nunca? Oh Dios Oh Dios Me siento esta mala persona Horrible Listo ¿Cuántas plumas me han dado? ¿27 solo? Ah no 104 Vale Ok Mucho mejor A ver Tira los huevos Madre mía Me han dado una cantidad De huevos Exagerada ¿Qué coño? Tira para adentro Tira para adentro Tira para Tira para adentro Ah Cuantos huevos No se puede decir Que estas gallinas Le falten huevos ¿Queréis ver La locura máxima? ¿Queréis ver Que pasa cuando las gallinas Comen? Esto sí que es una auténtica Locura Vais a ver Fijaos eh Mirad esto Mirad esto Como vienen todas Y ahora fijaos Esto es Sin más Exagerado No había tenido Tal cantidad de corazones Desde que fui a una fiesta De vampiros Oh my god Me he gastado un bloque De 64 De semillitas Y aún puedo alimentar más Y me quedé sin semillas Ala Ahora sí vamos a fabricar libros Porque esto Vaya locura Dios mío Ok Vamos a fabricar libritos Aquí están Listo Vamos a fabricarlos todos Y 16 libros Perfectísimo Para hacer una librería Necesito 3 libros Dios Que exageración Me va a dar Me va a dar Un chunguito 3 libros Para hacer una maldita librería Oh dios santo de mi vida En fin Tengo obsidiana Si quiera Pues nada Tengo que bajar las profundidades A minar obsidiana En fin No es mi pasatiempo favorito Sinceramente Me necesito 4 de obsidiana Por lo menos Bajando Yo soy minero Por cierto la canción de soy minero Hace mucho tiempo Cuando yo estaba con mi grupo de amigos Cuando era adolescente La usábamos cuando Alguno de nosotros Sobre todo los otros Porque a mi me daba mucha pereza Hacer ese tipo de cosas Se ponían a Intentar todo el rato Ligar con una amiga suya Que a lo mejor tenía novio Entonces estaba todo el rato En plan de Yo soy minero Porque iba poco a poco Minando, minando, minando A ver si conseguía Conquistar a esa chica en cuestión Cosa que jamás ocurría Pero bueno Ellos pobres diablos Siempre tenían la ilusión De que conseguían algún día Conquistar a esa chica Que jamás le sabía ni putazo Porque para algo tenía novio la chica ¿No? Y siempre se hacen estos tipos novios Que las chicas los criticaban mucho En plan de Ay sí Porque mi novio es un no sé qué Y no sé cuántos Y realmente los novios lo eran O sea Eran realmente muy patéticos los novios Me he olvidado del bloque de El cubo de agua Ahora subir de nuevo La cuestión es que Realmente no entendía muy bien El motivo Ahora que lo pienso Pero Prácticamente todas las chicas Que conocíamos en ese momento Criticaban muchísimo a los novios Y es tipo ¿Para qué tienes novio si lo criticas tanto? ¿No? Porque parece que no estás muy contenta Esa relación ¿Y qué venía a hacer yo? Ah sí A coger el bloque de agua Ya me he olvidado por completo Estoy fatal de mi cabeza En fin Mirad que bonito Tengo todo Ay sí Se me olvidó de enseñaros esto He ampliado todo el huertito Y además He hecho sandías Y calabazas Que aún no me han crecido las calabazas Pero bueno Espero que pronto me crezcan las calabazas En fin Como os estaba contando La cuestión es que No sé por qué motivo exactamente Todas critican a los novios Y es tipo ¿Para qué tienes novio entonces? Nada tiene ningún tipo de coherencia Ningún tipo de sentido Pero bueno Así de la vida Extremadamente OP es los novios Por algún motivo incomprensible Ahí sí Voy a poner esto Por cierto A cocinar Vale Un montón de pollo 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 Más filete ¡Listo! Uy pensaba que se me estaba quemando la casa Porque vi la antorcha aquí Y pensé Uy se me está quemando la casa Pero no Era la maldita antorcha Que no sé qué hace aquí en medio Por cierto En fin Estoy cocinando una comida Que parezco ahora un restaurante chino Te lo juro eh Estoy todo el rato cocinando Todo en cada puto horno diferente Un tipo de comida diferente Me voy a comer Que si me voy a morir de hambre Bueno Vamos a bajar de nuevo Necesito Creo que eran cuatro bloques de obsidiana Despacito Mira Obsidiana es muy despacito No voy a intentar hacer una parodia De estas canciones de mierda Porque de verdad Voy a sentir demasiado cringe haciéndolo Bueno cringe no Es vergüenza propia ¿Por qué todo el mundo dice cringe? A pesar de que sea vergüenza propia Realmente es propia Pero bueno Todo el mundo decimos que es cringe Por algún motivo incomprensible Pero bueno Da igual Venga el cuarto bloquecito Yeah No Oh dios mio Pensaba que me quemaba Tío Te lo juro Pensaba que me quemaba Dios santo Y no se porque el bloque El maldito bloque De lava No me No me Osea Me quito el agua Pero no la No se puso el agua Para hacer la roca Dios Casi me muero Dios mio Uff Me acaba de doler la cabeza Os lo juro En fin Vamos a ver Aquí necesito dos diamantes Por cierto necesito buscar más diamantes Porque no tengo apenas diamantes Igual me pondría Minar en algún momento Fuera de cámara Porque realmente es Mucho rato Que tengo que minar Ok Mesa de encantamientos Lista Ya tengo mi mesa de encantamientos Ya está Perfecto Vamos No tengo pala Listo Vamos a hacer Una bajadita por aquí Hacia Mi lugar de Uy Mierda Soy estúpido Espérate Que sin luego no voy a poder subir A ver Escaleritas Por favor Necesito escaleras No tengo madera De verdad no tengo madera Pues vamos a picar madera Vamos a Quitar hojas Con una mesa de encantamientos Es más Vamos a picar madera Con una mesa de encantamientos ¿Has visto eso alguna vez? Estoy seguro de que no Estoy seguro de que soy el primer canal En el que jamás pican Madera Con una mesa de encantamientos Espero que lo recordéis Ah por cierto Tenía que deciros una cosa Resulta que un suscriptor Hizo un mod De mandarinas De oro Literal Y me quedé tipo No puede ser que de verdad Hayas hecho esto cierto Pues si un chico que al parecer Sabe programar mods en minecraft Hizo una Mod de mandarinas de oro La cuestión es que no me lo he instalado todavía Porque no estoy muy seguro De como funciona honestamente Pero Me lo tengo que instalar Y de hecho estaba pensando incluso En hacer un video entero Sobre ese mod Pues tal vez no Porque tal vez no da No lo sé Pero Tengo que hacerlo Si o si Porque la verdad es que me pareció Que estaba super 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 currado Me pareció un gesto increíble Que lo había hecho Y la verdad es que le tengo que felicitar Porque fue una pasada No me lo esperaba para nada Y me quedé en plan De Dios Que bueno Anda pero se había carbón Justo debajo de mi casa Por cierto Cuando yo jugaba a minecraft Las escaleras no se ponían De una en una Las escaleras se ponían así Si no Si no Literalmente Vale Ok Estaba puesto mal Pero se ponían una sí Una no Una sí Una no Porque las colisiones Funcionaban de manera En la que tú En la siguiente escalera Podías seguir subiendo A pesar de que no hubieras caer aquí Ahora ya no se puede hacer eso Pero antes os digo yo Que realmente se podía hacer eso Tendría que construir el gallinero Más lejos de mi casa Os lo juro Por algo se dice Cuando la gente está haciendo mucho ruido Esto parece un gallinero Porque de verdad Es increíble Lo que parece esto un gallinero Bueno no es que lo parezca Es que literalmente es un gallinero O sea Soy un poco tonto Sinceramente Vale Voy a hacer la mesa De encantamientos Justo Aquí Me parece Si este es buen sitio Voy a poner Aquí Perfecto Y los libritos Los voy a poner Por aquí alrededor Vale Según tengo entendido Se ponen así En esta forma Como de C Y aquí también irían por atrás Ahora mismo Los encantamientos Que me da esto De que nivel serían De nivel 2 De nivel 2 De nivel 3 Vale Quiero un encantamiento Realmente poderoso No quiero esta basura Que no me va a servir Para absolutamente nada Me pregunto ¿Qué dará la espada de diamante? Nivel 3 Filo 1 Basura Jamás pienso hacer esta basura Creo que intentaré buscar El encantamiento de arco La verdad Porque eso que me habéis dicho De encantamiento de infinidad Me parece lo más chetao Del maldito mundo Así que Lo haré en algún momento Definitivamente Mientras tanto Vamos a hacer librerías Todas las que se pueden hacer Por favor Solo puedo hacer 2 De verdad 2 Todo este trabajo Y tantas vacas muertas Para 2 librerías Me estás tomando el pelo ¿Verdad? Ah Vale Voy a poner las 2 librerías No sé Es que solo 2 Va a quedar muy cutre ¿No? La verdad Pues no sé Aquí detrás Supongo ¡Hala! ¡Uh! Eso Eso era un emoji ¿Lo habéis visto? Era un emoji con cara feliz Vale Ahora los encantamientos Son de nivel 6 Vale Ok It's ok No pasa nada Volveré Con más librerías A ver 29 de pollo cocinado Dios ¿Cuántos niveles he subido por eso? A ver Estoy a nivel 37 Y me faltan 1 2 3 4 5 6 barras Para subir A ver cuánto me da Recoger 60 pollos cocinados Vamos a ver A ver que se rellene 60 ¡Oh Dios mío! Me ha rellenado 2 barras Y un poquito A nivel 37 ¿Eh? Por recoger 26 pollos cocinados O sea Esto es una barbaridad Sinceramente Vale Vamos a dejar la comida Donde va Que es aquí ¡Uf! Dios Cuanta caña por recoger Vamos a recogerla toda Y al mismo procesito De los huevos Que es básicamente Recoger cañita Las plantas No sienten ¿De acuerdo? Esto no es maltrate Animal Porque es que sepéis Que las cañes de azúcar No sienten Luego vuelven a crecer Tan tranquilas Y se les quemen Les deses pendes ¿De acuerdo? Les deses pendes Son les verdaderos miltreteneres Mechestes Vale Ya está Todo recogido Increíble Y me han salido 3 stacks completos ¡Wow! Vamos a matar vacas Es hora de morir Bueno Primero voy a alimentarlas ¡Ay Dios! ¿Cuánto que recoger? Esto me está dando un palo ¡Aaah! Todo sea por la gloria Que sepáis que estoy haciendo todo esto Por la gloria Que supondrá después Haber matado al dragón delfín En el modo hardcore Todo este sufrimiento tendrá su recompensa Y sí Se me acaba la batería de los cascos Me haría bien poner los bloques de magma Por aquí alrededor Porque los tengo aquí Pero no, no Ni siquiera los uso Vale Me queda uno por poner Voy a ponerlo por aquí Es que no quiero ponerlo ahí Porque entonces me quita la simetría Lo voy a poner por aquí Así puede enfriarse un poco con el agua también ¿Tú qué haces aquí? Muerte, hombre ¡Ay! Chiques Quiero recordaros Que matar plantes Es bien Porque las plantes no sufren Solo como recordatorio Lo voy a flipar después Para replantar todo esto ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me está doliendo esto Ni siquiera puedo coger más cosas ¡Dios! ¿Qué es esto? Fijaos qué eficiente que soy Que no maté a las únicas plantas Que todavía estaban por no recoger Tengo una precisión increíble Sí, tengo una azada de hierro ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho plantar cosas Mi abuelo me decía Que lo que yo hacía no tenía mérito Él se levantaba todas mañanas Hará el campo de sus padres Bien, abuelo Hoy No te he decepcionado Y ahora toca alimentar a las gallines Venid aquí Reproduciros para mí Luego os asesinaré a todas Las gallines son mis esclaves ¿Y tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir, eh? Es eso, ¿verdad? ¿Quieres morir, verdad? ¿Quieres morir? ¡Muere, perra! Más gallinas Claro que sí Los lunis y los niños Ay, estoy como por un lado de la cama, ¿no? Estoy a punto de atravesar la pared ¡No me dejan ni andar! ¡Malditas vacas! Y que conste que las llamo vacas Porque son vacas, ¿vale? No estoy haciéndoles body shaming Que lo sepáis ¡Dios, tío! Venga ya, por favor, dejadme Es que literal no puedo andar Acabo de subir nivel A base de alimentar Algo me dice que estoy súper Roblando un poquito este sitio ¡Mirad qué cantidad de bebés! Todo esto son bebés aquí abajo Literal, ahora mismo no estoy tocando nada, ¿eh? Las vacas me están llevando con ellas O sea, las vacas son las que me están moviendo hacia un lado Mira, me voy a ponerme en el centro Para que veáis, ¿eh? Fijaos Son las vacas las que me mueven, ¿eh? No estoy haciendo nada Estoy haciendo esto, ¿eh? ¡Qué locura! Ok, me cansé Me cansé Llegó la hora de morir Tengo... 25 de cuero No es mucho Pero, bueno, algo es algo Y de nuevo tengo una cantidad exagerada Pero exagerada De carne De verdad, tengo un día que abrir un restaurante chino De Minecraft Pambihard, más bien Se llamaría Pambi... Arroz tres delicias Por aquí hay mucha madera Pero está realmente alejado de la casa Estaba pensando en coger un caballo Pero al final pensé Mejor no, porque eso es todo filia ¿Lo pilláis? ¿Los de Latinoamérica? Me estoy adenturando mucho sin mi caballito Debería igual coger a mi caballito Pero no, en serio Debería igual cogerlo Bueno, ahora que he minado Sí, minado Gran parte de esto de aquí Dentro de poco podré volver y seguir haciendo mis malditas librerías Que en el fondo era lo único que quería hacer librerías Pero como que el juego quiere que no pare de Encontrarme con problemas de que no tengo madera Ahora que lo pienso Varias de las historias que os he contado Es como si yo fuera ya un viejo Y en realidad no soy tan viejo Pero no paro de hablar como si yo fuera un viejo en realidad ¿Me estoy haciendo viejo? Me está haciendo de noche Y estoy muy lejos de casa Mierda Estoy muy lejos de casa Me ha pillado esto ¡Oh, oh, oh! ¡No! He tirado ¿Qué coño? ¿Y mi espada de diamante? ¿Y mi espada de diamante? ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué carajo? ¡Aquí está! ¿Pero qué cojones? ¡Se ha bugueado esto brutalmente! ¿Lo habéis visto? Mal Dios, me duermo con la espada en la mano Como si fuera la gente de 007 Durmiendo con la pistola en la almohada Vale, tres librerías que tengo Voy a colocarlas rápidamente Una, dos, tres Y ya está No tengo más Encantamientos de nivel Diez Ok Bueno, no está mal No está mal Ya tengo ya poco a poco Voy teniendo cada vez más y más flechas Ok Y por último Lo que voy a hacer ya en este episodio Va a ser Hacerme algo de nivel Matando a los bichos que Esto hace ruido Es el momento más inesperado La verdad En fin, como estaba diciendo Voy a hacer algo de nivel Matando a los bichos Que me vengan por la noche Voy a pasar toda una noche Matando bichos Y el resto de las librerías Las haré sin grabar Ya que se vuelve un proceso Un poco repetitivo Aunque también he pensado Que tal vez Lo que podría hacer Sería ir haciendo el proceso repetitivo Mientras a lo mejor Me van diciendo las preguntas Que vosotros me planteáis Así que si queréis Dejadme en los comentarios De este vídeo Preguntas O comentarios O cualquier tipo de cosa graciosa Y los comentarios Con más likes Los leeré en el próximo vídeo Y así de esa manera Pues cuando toque Hacer el próximo vídeo Tal vez pueda hacer ese proceso Que es bastante repetitivo De todo el rato Ir cogiendo las cañas de azúcar Haciendo el maldito papel Recogiendo el papel Entonces yendo a hacer Los libritos de los huevos Carre caballito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro Tan bien Corre como el viento Por cierto He sabido que Perdigón Se dice diferente En Latinoamérica No me acuerdo cuál era el nombre Velocímetro No me acuerdo muy bien Cómo lo llamaban Pero lo mismo que a vosotros Extraña que yo le llame perdigón Lo mismo extraña a mí Que vosotros le llaméis Velocímetro La verdad es que no me acuerdo cuál era el nombre Coño ¡Fuera de aquí caballo! Eso es Eso Eso es Esto es ¿Ahumador? Mira no sé lo que es Pero me lo llevo Ahora es mío Ahora Esto es el comunismo Señores En el comunismo Todos roban lo mismo Dime que hay un stand de pociones Por favor Y ya con eso triunfo ¡Oh! ¡Oh! Había un stand de pociones En esta aldea No me lo puedo ni creer ¡Oh! He triunfado Tío No me lo puedo ni creer Hay un soporte de pociones Ahí Dios Me parto Y estaba en esta puñetera aldea Por cierto Porque tienen la bandera de España Malditos Aldeanos de Vox Como hemos dicho Esto es el comunismo Así que aquí de banderas españolas Nada Todo full de banderas De la Unión Soviética Que lo sepáis ¿Por qué me miráis tanto Con desaprobación? Venga Yo os lo reconstruyo Pero de manera normal De manera normal Os lo reconstruyo Para que no os convirtáis En Mira este en plan Puta vida Me he quedado sin casa Bueno pues chicos No os lo puedo reconstruir a full Porque básicamente Me he quedado sin tiempo Y no puedo hacerlo Y se me va a ir el caballito Por intentar construir la casa Estos imbéciles Vale Y si me deja la cama A los aldeanos ¿Qué tal? Esto también estaría bien ¿Me dejas? Gracias ¿Qué le estoy haciendo al aldeano ahora mismo? No sé por qué soy tan bueno con vosotros Honestamente Si vosotros sois muy malos Conmigo Que lo sepáis Mira sabes que Es que paso ya Una campana No sé para qué me servirá Pero seguro que para algo me sirve Uy esta cueva Me la había visto hasta ahora Esto es un peligro No es por nada Mira esa araña ahí con los ojos rojos La campanita La voy a poner No sé Aquí mismo Perfecto Me encanta ¿Qué es ese ruido? ¡Hostias! ¿Qué hace este bicho aquí? ¿En qué momento? Vale Creo que tengo la manera de matarlo Tranquilamente Sin que me pase nada Ay no Que igual estos Espérate ¿Igual con agua? Es que claro No sé si le doy aquí Si también se va eso para el infierno A ver Igual con agua se muere solo Es que no quiero que estés en mi casa Tío ¿Qué es el día? Pues no Con agua no se muere Pero lo puedo ir echando de casa Ahora vengo por aquí Venga sal por favor Sal de aquí hombre Que es mi casa tío Me cago en sus muertos tío Pues nada Tenemos un nuevo compañero de piso Nuevo compañero de piso Forzado En fin Mi nuevo compañero de piso No es lo que a mí me hubiera gustado Como compañero de piso Pero bueno El ahumador este Que no sé ni lo que es Pero vamos a dejarlo por aquí Por ejemplo ¿Qué no sé para qué sirve? Ah dios mío De verdad De verdad Era necesario Está dando una mala hostia El bicho este aquí Todo el rato haciendo ruido Vaya Tengo ocho librerías Hostias Que susto O sea que había pasado algo Pero no Solo era esto Ey Son ya de nivel 26 Los encantamientos De verdad Mi compañero de piso Esa es mi cama Tu cuarto es otro Pesao Ah de verdad Cuando tienes que explicar A estos compañeros de piso Es que es tan pesado Se hace muy cansino Mira sabes que Voy a desactivar el portal de infierno Como se desactiva Maldita sea Con agua Hostia Que susto De verdad ¿Por qué suena tan fuerte eso? No lo entiendo Os lo juro que no lo entiendo Suena demasiado fuerte Debería estar prohibido Al final de este capítulo Vamos a terminar Haciendo lo que quería hacer En un principio De subir de nivel Pues al final voy a terminar Consiguiendo todos los malditos Libros Vais a ver Aún si es mi compañero de piso Por aquí o qué O ya se ha ido por fin Ah pues mira Parece que se fue Adiós compañero Te echaremos de menos Más bien no Vamos a matar bichos Joder ¿Qué? ¿Cómo me he dado? Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un zombie con armadura encantada? Joder Aquí perro Estás muerto ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ah que ese también es un esqueleto Pensaba que era un zombie normal ¿Y está con armadura encantada? ¿Perdón? Dios Que exagerado Un arco de mierda Unos pantalones de mierda Bueno chicos Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el episodio de hoy En el próximo episodio Ya voy a poner todas las librerías juntitas Todo junto Y voy a empezar a encantarme las cosas Decidme en los comentarios Qué tipo de encantamiento Os gustaría que me hiciera Para el próximo episodio Ya que vi que alguien decía Lo de encantamiento de infinidad Pero no exactamente Cómo se consigue concretamente Así que sin más Con este vídeo me despido Espero que os pasara súper bien Y como siempre No olvidéis No olvidéis suscribiros No olvidéis No olvidéis suscribiros al canal De WhatTheGame Y como siempre Hasta mañana Amigos Adiós